Muequita linda Lábios de rubí, dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces te escucho, con el cariño, te no vuelo a brisa, parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre vas a morir. Música Música Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más te quiero, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasamos días, y yo voy a desesperar, y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Música